Mis queridos suscriptores, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me alegra que estén siempre ahí. Esperamos que me acompañen para hacer una rica salsa napolitana para las pizzas. Puede ser para espagueti también, pero esta vez la voy a hacer para las pizzas. Es la sencilla napolitana. Tú la puedes hacer como tú quieras, pero la verdadera salsa napolitana es de esta forma. Italiana. Porque la primera comida que yo aprendí a hacer en esta vida fue italiana. Porque mi casé es muy joven con un italiano y mi suegra es la que me enseñaba a cocinar porque yo no sabía cocinar. Entonces, por eso aprendí. Entonces, vamos a preparar nuestra sencilla y rica salsa napolitana. Bien picadita la cebolla. Las salsas son unas salsas que llevan más ajo que cebolla, ¿ya? Esta. Cuando mi hija me dice una vez, mamá, enséñame a hacer esas salsas tan ricas que tú haces. Te enseño a mi abuela. Lo agarro y se la enseño. La napolitana es la salsa más sencilla que hay para preparar y para mí la más rica. Porque tiene un sabor tan especial. Entonces, después de que ya le enseño la napolitana y la... Y la... De carne.